Hola amiguitos, el día de hoy les vengo a dejar un nuevo video. Este video lo quiero tomar como una introducción al nuevo contenido que voy a tener en mi canal. Si tú me sigues en mis redes sociales tal vez ya sepas de qué hablo y si no, pues no hay problema, te lo informo. Este nuevo contenido consiste en darles tips o mi paso a paso en aplicaciones de acrílico. Así que por lo tanto me gustaría demasiado que me dejaras aquí en la cajita de comentarios, pues no sé, técnicas, efectos que te gustaría aprender para poderlas tomar en cuenta y realizar nuevos videos. Pero también voy a estar realizando mano alzada. Ya más adelante les voy a estar indicando qué días hubo aplicaciones de acrílico y qué días voy a estar subiendo mano alzada. Y no se preocupen a todas las chicas que me han dicho, oye puedes hacer esto o me puedes mostrar cómo lo haces. No se preocupen, conforme vayan pasando videos yo voy a estar subiendo sus peticiones. Muchas gracias por verme y bueno, las dejo disfrutar el video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!